¡Suscríbete al canal! ...y comentar qué era lo que estaba haciendo y pensando en ese momento, porque la mejor forma de aprender a tomar decisiones dentro del juego es viendo a otra persona hacerlo, para saber cómo otros responden ante cualquier tipo de situación. Pero bueno, ha pasado un tiempo desde que subí aquel video y he aprendido bastantes más cosas desde entonces, y en este video intentaré explicarles tanto la mentalidad que debes tener al jugar con esta clase, como también algunas estrategias para poder ser más efectivo con el espía. Así que, comencemos. Lo primero y más importante que hay que recortar al jugar con el espía, es que todo lo que hagas va a tener una consecuencia para el equipo. Eres una clase que no tiene presencia en el campo de batalla, y que por lo general dependerás de tu equipo para capturar o defender un objetivo. Tu trabajo es facilitárselos lo más posible. Muchas veces los otros no lo notarán, pero cuando matas a un medic o destruyes a un sentry, los de tu equipo podrán hacerle frente muy fácil a los enemigos, y probablemente ellos piensen que es porque son buenísimos, pero tú sabrás que es gracias a que mataste a su medic o a que el sentry enemigo ya no es un problema gracias a ti. Ahora, tu modo de juego se verá afectado bastante por el loadout que utilices. El espía tiene una gran variedad de cuchillos, revolvers y unos cuantos relojes de invisibilidad que te permiten hacer muchísimas combinaciones posibles, y algo que en mi opinión caracteriza a estas combinaciones es que todos son igualmente efectivos. No hay un loadout especial para cierta situación, con excepción tal vez del Spicycle, así que decidir qué cuchillo o pistola equiparte dependerá más de con cuál te sientes más cómodo, y qué es lo que quieres hacer con él. No me detendré mucho a hablar del loadout, pero mencionaré un par de cosas que debes considerar a la hora de armar tu equipamiento. Comenzando con el arma primaria del espía, el revólver. En mi opinión personal, aunque hay quienes pueden hacer efectivamente headshots con el ambasador, la pistola es un último recurso, o una opción en caso de que tengas que eliminar a un enemigo a distancia, pero eso siempre de forma indirecta, intentando que el enemigo no tenga tiempo de reaccionar a tus disparos. El uso de la pistola lo recomendaría para eliminar enemigos que tienen poca vida, gracias a tu habilidad de poder ver el porcentaje de salud de los enemigos, te será fácil detectar a los que morirían con un par de disparos. Sin embargo, al ser el cuchillo y los backstabs tu principal forma de acabar con los enemigos, yo recomendaría utilizar la pistola o bien para ayudarte a regenerar la invisibilidad con el Letranger, o para conseguir una recompensa por hacer backstabs, como los críticos de la Diamond Back. El cuchillo es el que determinará tu estilo de juego. El Default siempre es bueno porque sirve de igual manera en cualquier situación. Con los demás cuchillos tienes que tomar algunas precauciones extras a cambio de los beneficios que te dan. Por ejemplo, si utilizas Your Eternal Reward, debes estar muy al pendiente de los nidos de Sentrys, y recordar que tu movilidad puede ser limitada si le haces un backstab a un Heavy o a un Soldier. Con el Spicycle, los Pyros pueden inutilizarte por un tiempo al derretir tu cuchillo, aunque también te brinde una forma de escapar de esto, sobre todo si utilizas otro reloj que no sea el Death Ringer. Todos los cuchillos son muy buenas opciones. El único que consideraría un poco más situacional es Your Eternal Reward, por el hecho de que te cambia tu forma de jugar por no poder disfrazarte. El reloj de invisibilidad es otro punto muy importante. Si juegas con el Death Ringer, puedes permitirte hacer acciones más arriesgadas. Sin embargo, debes confiar mucho más en tu actuación, ya que no puedes aparecer detrás de los enemigos por el ruido que haces al quitártelo. El Cloak and Dagger, en mi opinión, te puede limitar bastante, porque provoca una mentalidad de que moverse es malo. Creo que es lo más cercano a campear que puede haber en el juego. Sin embargo, a diferencia de otros shooters, aquí campear no te va a beneficiar en nada a ti, porque en el segundo en el que tu enemigo conoce dónde acostumbras ponerte, te van a llover Pyros a tu alrededor. El reloj default es una opción muy confiable, aunque puede ser un poco difícil de usar si estás demasiado acostumbrado al Death Ringer. Recomiendo muchísimo ver gameplays utilizando ese reloj para darte una idea de cuándo quitártelo y cuándo ponértelo. Aunque en la mayoría de estos clips utilizo el Death Ringer, últimamente he estado experimentando más con el default, y debo decir que honestamente he sido mucho más efectivo con él que con el Death Ringer. Y finalmente, el Zapper. Es básicamente la elección de cada quien. La Red Tape Recorder es más para inutilizar la construcción permitiendo que tu equipo la destruya, y el Zapper Default es para que tú mismo te hagas cargo. Ahora, dejando de lado los loadouts, vamos a hablar del Spy en el campo de batalla. Tu preocupación principal al momento de salir de la base debe ser localizar el nido de Sentrys del enemigo y destruirlo. Ya sea que estés en Red o Blue, recomiendo que al salir de la base, te des una vuelta por las zonas en las que los ingenieros generalmente construyen Sentrys para intentar sapearlos. En caso de que no encuentres ningún nido, puedes ponerte a matar enemigos. Claro que si tienes la oportunidad de hacerte unas cuantas bajas antes de ir por las construcciones, hazlo sin dudarlo. Si utilizas el Diamond Bag, puedes ver a todos los enemigos como una fuente de críticos. Algo que yo hago en muchas ocasiones es hacer unas cuantas backstabs para después usar sus críticos contra el ingeniero. Ahórratelos para el momento más oportuno. Aunque siempre recuerda que son algo extra, y aunque en ocasiones se siente muy mal morir con 7 críticos almacenados, recuerda que los conseguiste haciendo 7 muertes, así que no te preocupes por perderlos. Ahora, la pregunta inevitable. ¿De quién me disfrazo? ¿Cuál es el mejor y el más discreto? Pues bueno, para empezar, no recomiendo que te disfraces ni de Soldier ni de Heavy. La única situación posible para disfrazarte de uno de estos es cuando vas hacia un objetivo que no se mueve, como un nido de Sentrys. Pero aparte de eso, jamás vas a alcanzar a ninguna clase si te disfrazas de estos dos. Recuerda también que no ganas la velocidad del médico o del Scout al disfrazarte de ellos. Con el Medic no es tan notorio, pero con el Scout sí. Entonces, ¿es malo disfrazarte de Scout? Aquí hay opiniones muy diversas. Hay quienes dicen que es el disfraz más obvio que existe, pero otros dicen que es posible pasar desapercibido y te sirve para tener mejor movilidad, que es en realidad la default. En mi opinión, disfrazarse de Scout es una opción bastante viable, por lo que les revelaré a continuación. Tu disfraz no engaña a nadie por mucho tiempo. Y me refiero a nadie con mínima experiencia en el juego. Claro que a las personas que acaban de instalar el TF2 podrás hasta chocar contra ellas y ni les pasará por la cabeza que eres un espía. Pero cuando ya tienes más tiempo jugando, te darás cuenta que es bastante fácil detectar a los espías. Y no, no porque no saben actuar, sino por impedimentos que siempre vas a tener al estar disfrazado, como el hecho de que no puedes disparar. Así que, por mejor actor que seas, tu disfraz no engañará a nadie por mucho tiempo. Así que yo recomendaría disfrazarte de Scout para poder entrar y salir rápidamente del combate. Recomiendo muchísimo además saltar todo el tiempo cuando tengas este disfraz. De esa manera no se notará tanto tu baja velocidad. Para tener un disfraz convincente y coherente con tus estándares de velocidad, sugiero el Sniper, el Demoman, el Pyro, el Ingeniero y el Espía. Recuerda que cuando estés disfrazado de espía enemigo, siempre te van a ver como un espía aliado disfrazado. O sea, con la máscara puesta. A pesar de que aparezca en el hood del espía con todos sus cosméticos, el enemigo siempre te verá igual. Por ello puede no ser tan bueno disfrazarte de espía, ya que serás la sospecha de todos los enemigos. Sin embargo, lo recomiendo muchísimo si vas a usar el reloj default o el Clock and Dagger. Porque hay más posibilidad de que no sospechen de un espía haciéndose visible. Cosa que no pasará si ves a un Demoman aparecer de la nada. Ahora, un par de tips para cuando estés disfrazado. Caminar de espaldas es lo mejor que puedes hacer para verte natural. Es algo que inconscientemente hacemos porque sabemos que estamos rodeados por miembros de nuestro equipo. Así que la mejor manera de mezclarte es no mirar fijamente a nadie y mucho menos caminar en la dirección contraria a la que todo el mundo va. Ahora, si te toca un disfraz con poca vida, puede ser muy creíble que retrocedas gritando Medic. Usa los comandos de voz también, ayuda un poco a pasar desapercibido. Recuerda que cuando vayas a activar un reloj, es mejor esperar a que estés completamente invisible. Porque si te disfrazas un poco antes, el humo del disfraz se verá por unos segundos, indicándole al enemigo tu posición. De la misma manera, los halos de curación de los Medics, los Dispensers y la vagoneta son algunos factores que pueden revelar tu posición. Y algunas veces, es posible que el enemigo vea algo que tú no veas. Por ejemplo, en ocasiones al disfrazarte de un enemigo inexistente, tu arma desaparecerá, haciendo notar a los enemigos que algo no anda bien. En ocasiones incluso habrá bugs aún más notorios, contra los cuales no puedes hacer nada. Por ello repito que nunca hay que confiar demasiado en tu disfraz. Con la introducción del HUD en 3D, el espía gana una ventaja increíble, que es poder saber exactamente de quién estás disfrazado. Esta información es muy útil, porque así podrás saber si estás frente a la persona de la cual estás disfrazada, lo cual nunca es conveniente. Recomiendo que te disfraces de la persona que tú mataste. De esa manera, nunca habrá dos iguales en el campo de batalla. Además, no sugeriría disfrazarte de gente con efectos inusuales, porque llegan a ser demasiado notorios. En mi opinión, el disfraz perfecto es alguien sin ningún cosmético. O sí, con la gibus o la gorra de manco. Los estereotipos existen. La efectividad del espía muchas veces se basa en qué ruta tomas. Lo que más recomiendo es que hagas movimientos circulares a través de un área transitada. De manera que matas a alguien, desapareces, rodeas el área y repites. Esto es sobre todo efectivo si en el lugar en el que haces la ruta circular tiene varios pisos o niveles de terreno. De esa manera, puedes saltar sobre los enemigos. Cuando has sido detectado después de hacer un backstab o de intentar hacerlo, lo mejor es hacerte invisible. Sin importar el reloj, la clave de tu supervivencia en esos primeros segundos de invisibilidad es la dirección que tomas. Por lo general, el enemigo puede predecir más o menos a dónde vas a escapar. Esto especialmente si hay algún paquete de vida o munición cerca. Así que debes actuar lo menos obvio posible. En cuanto te hagas invisible, rápidamente cambia de dirección una o dos veces, de manera que el enemigo no tenga posibilidad de saber a dónde fuiste. Lo que yo suelo hacer es rápidamente dar un giro de 180 grados y regresarme por donde el enemigo me estaba persiguiendo. Teniendo cuidado de no chocar contra él, claro. Es muy común sentir a los espías cuando caminas hacia atrás y algo bloquea tu camino, porque sabes que estás en un área despejada. Ten mucho cuidado con eso, ya que te quitará más invisibilidad y alertará a los enemigos. El ambiente es algo que debes tomar muy en cuenta. Además, al momento de intentar posicionarte detrás del enemigo, intenta evitar áreas con mucho spam. Utiliza en cambio caminos alternos. El Death Ringer puede ser utilizado para atravesar áreas llenas de enemigos, pero por lo general puede ser bastante obvio si saltas a ciegas hacia los proyectiles. Aunque es cierto que debes intentar ser lo más efectivo posible y hacer tantas bajas como puedas, en ocasiones es bueno esperar un momento a que el enemigo se olvide de ti. Especialmente si no te sientes cómodo jugando tan agresivo como espía. Y recuerda, vivir para pelear otro día es en muchas ocasiones lo mejor que puedes hacer. Después de la actualización del Death Ringer, ahora es mucho más efectivo activarlo y quitártelo para obtener el boost de velocidad. Y si te lo quitas al instante, con que recojas un paquete de munición mediano ya lo tendrás regenerado otra vez. De esa forma puedes aprovechar la velocidad y la inmunidad de la quemadura para escapar rápidamente. No intentes hacer lo mismo muchas veces seguidas. Volverte predecible es el mayor error que muchos espías novatos cometen, especialmente cuando vas a intentar destruir un sentry. Para hacerlo, hay varias opciones que puedes considerar. Lo primero que siempre debes recordar es que si te mantienes poniendo zapadores en la construcción, no importa cuántas veces el ingeniero los quite, causará siempre más daño del que él puede reparar. Así que si te encuentras con un ingeniero que se ha trincherado en sus construcciones, no dudes en sapearlo una y otra vez, si es que él decide quitar el zapper antes que ponerse a dispararte. La segunda opción, y la que encuentro muchas veces más viable, es hacerle un backstab al ingeniero e inmediatamente después sapear el sentry. El sentry tarda un poco en reaccionar, así que lo único que tienes que hacer es esperar a que esté volteado lo más alejado posible a ti, hacerle el backstab al ingeniero e inmediatamente después cambiar al zapper e inutilizar al sentry. Y la última opción, y que muchas veces es la más segura, es sapear primero al sentry y después intentar matar al ingeniero, aunque siempre prefiere utilizar más bien la segunda opción, ya que una vez que sapees al sentry, el ingeniero se pone alerta inmediatamente, y en ocasiones logrará quitar el zapper antes de que puedas matarlo, haciendo que tengas que volver a ponerlo o el sentry te matará. Y recuerda que siempre puedes ayudarle al zapper disparándole a las construcciones con la pistola, a menos que tengas el diamondback con críticos, ya que es desperdiciarlos porque los críticos no afectan a las construcciones. Y en serio, la mejor forma de aprender a jugar con el espía es ver a otros hacerlo, y por supuesto, practicarlo tú mismo. En este video no hablo de trickstabs, stairstabs y otros trucos para matar, porque, primero, no los domino todavía muy bien, y segundo, porque son algo innecesario para jugar bien con el espía. Son trucos muy buenos para hacer kills complicadas, pero solo porque no sabes hacerlos no quiere decir que no puedas ser efectivo con el espía. Son movimientos extras que puedes aprender, y aunque en ocasiones puedes aplicarlos en alguna situación, por lo general llegan a ser innecesarios, de la misma manera que saber hacer saltos pogo con el soldier o market gardeners. Y con esto concluimos las guías avanzadas de clases. Recuerden que todo esto está enfocado más bien a partidas públicas, y no duden que en algún punto vuelva a hacer más tips y estrategias para las clases con la llegada del matchmaking. Esto es todo por ahora. ¿Creen que me faltó decir algo? Déjenos sus opiniones en los comentarios. Y nos veremos en el juego. Gracias. Gracias.